La ordenanza se encuentra judicial y extrajudicialmente cuestionada desde el punto de vista legal. Y hago esta diferenciación de la cuestión judicial y la extrajudicial debido a las manifestaciones que se han realizado ayer por parte del fiscal municipal o algún funcionario del municipio, donde pude visualizar que se confundió bastante a la comunidad con este tema. Como se viene confundiendo en realidad en muchos otros temas más respecto al tema de la pirotecnia, hay una falta de información o un error en el contenido que se informa, ya sea por desconocimiento o bien por alguna intencionalidad de que se tome o se entienda esta materia de determinada manera. Por un lado tenemos la acción de amparo que se ha interpuesto ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la cual se encuentra pendiente de resolución judicial, es decir, pendiente del estado de sentencia, por lo tanto es falso que la justicia haya fallado en contra de los comerciantes o la justicia haya ratificado la ordenanza, eso es una información totalmente falsa o por lo menos, digamos, trastocada de alguna manera en el contenido para que la gente interprete algo. Escuché en otros medios que en esta mañana o al final del día de ayer, digamos, anunciaban como último momento que la justicia había ratificado la ordenanza o había fallado en contra de los comerciantes que habían hecho el planteo, esto no es real, no es verdad. Lo que hizo la justicia es, mediante una resolución a la que llevas en referencia, en los primeros días de diciembre, usted tiene una resolución que tiene más de 20 días, o sea, no es un último momento, ni una novedad tampoco. La justicia ha resuelto hacer lugar a la medida cautelar en sus aspectos formales, perdón, hacer lugar a la acción de amparo, repito, es decir, ha declarado admisible la acción, y respecto a la medida cautelar, ha entendido que no era conveniente en este momento tratarla ni hacer lugar a la misma, por cuanto eso significaría adelantar una posición respecto a la sentencia sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la inconstitucionalidad que se está planteando, y por lo tanto, dejó superitada directamente la resolución de la justicia mediante la sentencia que se va a dictar el año que viene. Eso es lo que ha pasado en realidad con la justicia, por eso es que, digamos, desde el punto de vista judicial, la cuestión está pendiente de resolución, y la ordenanza continúa su mismo estado de legalidad que venía teniendo.